Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo. He recibido bastantes comentarios y me siento muy contento por eso, me siento feliz. Eso es alimento para mi espíritu. Todos esos buenos comentarios que ustedes me dan cada momento. Porque, no sé, me siento feliz, me siento que tengo mi espíritu repleto de energía positiva y también de amor hacia mi trabajo. Y eso es muy bueno para el espíritu, definitivamente, para el ser humano. Creo que cuando uno hace lo que quiere, lo que le gusta hacer en la vida, lo que siente que lo llena a uno, eso es grandísimo para la vida, tanto material como espiritual. Así que les agradezco todos los comentarios que me llegan, todos los comentarios positivos. Me llegan porque eso engrandece más mi espíritu. Y me sirven mucho. Mire que he recibido algunos comentarios de que cuente cómo fue mi inicio, de dónde salió eso de ponerme a trabajar en la belleza. Y bueno, quiero comentarles hoy acerca de eso. La verdad es que yo trabajo desde los 13 años. En mi casa, mis hermanos somos en total seis, seis contándome, somos seis. Y mi mamá. Mi mamá tenía que trabajar, obviamente, para poder sustentar a seis hijos, ¿no? Que algo no es tan sencillo realmente, porque si a veces se queja uno o sufre y todo este cuento con un hijo o dos. Imagínate lo que es tener que traer comida para seis. Entonces yo desde los 13 años le dije a mi mamá, no, ayúdame madre en algún trabajito, lo que salga por ahí, cortar césped, hacer mandado, lo que sea. Yo lo hago porque aunque sea le quito una carga de encima. Bueno, digo, decía, pues uno a los 13 años, era un niño, dejé mi balón para irme a trabajar. El balón me refiero a los juegos, ¿no? Dejar el juego para irse uno a trabajar, pues realmente no es fácil. Pero en ese momento lo vi fácil porque yo veía a mi mamá con ese fuerte peso de llegar a la casa y a veces quitarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos y eso, uno al ver eso como que la vida le cambia. El hecho es que, pero para bien, ¿no? El hecho es que arranqué a trabajar a los 13 años y trabajé durante mucho tiempo. Luego llegando para los 18, 19 años tuve una enfermedad realmente fuerte para mí. Así que me regresé de nuevo a mi casa de lleno. O sea, ya todo el día estaba ahí porque yo estaba bastante enfermo. Entonces, pues mi mamá era la que tenía que lidiar conmigo. Yo me iba para el médico, regresaba y me acostaba, tomaba mis medicinas. Y bueno, ya después logré ya recuperarme y ya llevaba más de un año en casa sin hacer nada. Ya me estaba bañando en la casa. Así que mi madre, bueno, me dijo, yo ya le he colaborado en todo lo que puedo, pero ya es hora que se ponga a trabajar otra vez porque ya está aliviadito. Como quien dice, bueno, ¿qué hubes a producir? Así que era momento. Pero yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Carajo, ¿ahora qué voy a hacer? Conseguir trabajo otra vez, tan, tan, tan. Dije, no. ¿Qué hago, mamá? Y yo, no, pues usted se va a poner a estudiar belleza. Porque yo soy estilista y usted va a aprender lo que yo aprendí y se va a ir rápido a trabajar en una peluquería. Bueno, dije, bueno, listo. Le hice caso. Aprendí, pero no aprendí todo. Aprendí cosas, lo más básico en dos o tres meses, lo más básico al lado de mi madre. Y de una vez me fui a trabajar. Como supiera, con lo que supiera, a trabajar. ¿Por qué había que producir? Porque habemos bastantes tipos de estilistas, ¿no? Y yo soy estilista por herencia, porque heredé esa sabiduría de mi madre. Y, bueno, la aproveché. Otros son por obligación, porque les tocó irse a aprender eso. Y, bueno, lo aprendieron y lo hacen. Y puede que le coge el amor, puede que no. Pero es más una obligación. Pues ya sabes que a veces uno quiere ser, cuando pequeñito, no me refiero. Quiere ser sacerdote, quiere ser médico, quiere ser policía, quiere ser bombero. Y algo, otros. Estilistas. Entonces, eso es como por amor. Queremos ser desde pequeñitos porque nos apasiona. Y luego vamos creciendo y nos vamos formando como estilistas. Entonces, hay diferentes formas de uno llegar a hacer a otro de pronto por accidente. Porque el único trabajo que le dieron fue ayudándole al peluquero de la esquina. Entonces, comenzó ayudándole, ayudándole y se fue enamorando de la profesión. Eso es como más por accidente. Le tocó, pasó por ahí, se estrelló con el peluquero y comenzó a aprender. Y lo hizo por accidente, pero se enamoró. Todas esas son como diferentes formas de llegar a hacer realmente lo que sea en la vida. No solamente peluquería, lo que sea en la vida. Pero no importa la manera en que nos toque llegar allá. Lo importante es afrontarlo con mucho amor, mucho respeto hacia la profesión y muchas ganas. Muchas ganas. Realmente eso es lo más importante. En resumidas cuentas, a mis 19 años aprendí algo de peluquero. No voy a decir que aprendí todo jamás. Aprendí una cosita de nada en realidad. Lo suficiente para lanzarme a conseguir trabajo. A conseguir trabajo. Básicamente eso fue lo que me pasó. Ya de mí dependió ir aprendiendo cada vez más. Porque obviamente regresé y seguí aprendiendo otras cositas que me hacían falta. Cuando uno está enfrentado a las cosas, uno se da cuenta qué tanto es lo que sabe y qué tanto le falta. Entonces ya cuando me enfrenté, me di cuenta de muchas cosas. De todo lo que me faltaba, les comencé a regresar de nuevo a la academia. A trabajar aquí, a aprender aquí. Todo lo hacía por rato. Regresaba y seguía con mis estudios y con mi trabajo paralelamente. Entonces eso es lo que les quería contar realmente respecto a mi forma de aprender, a mi forma de llegar a la peluquería. Voy a estar haciendo otros videos para irles contando, digamos, mi historia en la peluquería. Y paralelo a esas cosas ir resolviendo algunas pequeñas dudas que me han dicho. Como por ejemplo, el miedo, cómo afronté el miedo. El miedo es algo que nos frena o nos impulsa. Depende de nosotros cómo lo vamos a afrontar. Así que en el próximo video vamos a hablar acerca de los miedos en esta profesión. Nos vemos en un próximo video. No olvides compartir, darle like y chao, chao.